Nuestra hermana también en el nombre de Jesús. Así que le damos paso a la hermana. Amén. Buenas tardes a todos. Les voy a contar mi propia experiencia con Dios. Aunque conocía y practicaba con los testigos de Jehová, durante seis años sentía como si un Dios alejano y que mis oraciones no llegaban hacia él. Y el amor que necesitaba no lo alcanzaba. Pero mi angustia aumentaba y crecía de más en más. Hasta que el Evangelio, por gracia, llegó hacia mí. Ahí todo lo que me dolía, que sea la angustia, que sea el falta de amor, desapareció. Y lo que necesitaba, que sea la paz, que sea el amor y un Dios vivo, me lo dio. Sí, porque Cristo no... Él no mejora una vida. Él la transforma. No la mejora. Él es el que transforma la vida. Lo que practicaba con los testigos de Jehová no era vivo. Me querían enseñarme la verdad, pero sin Jesús resucitado. Me hablaban de una muerte, de su muerte, pero no de su vida, de la vida que había después de su muerte. Cristo vive y vive en los cielos. El día que puse mi confianza en Jesús, el día que clamé a Jesús con fe y con un corazón dispuesto, el día que realizó, que realicí, que sin Él, que estaba perdida y que sin Él no podía llegar al Padre directamente. Mi vida cambió en ese día. Por gracia y por su amor me hizo... Se hizo conocerse en mi vida. Sí, no, de veces no es fácil. Aunque tropiece, aunque caiga, sé que conmigo está. Le doy gracia y lo amo. Lo amo por lo que ha hecho y por lo que hace, pero más por lo que es. Porque lo amamos por lo que es. Porque todo lo que hace es por amor. Señor, que Dios os bendiga mucho, mucho. Y sugiero mucho, mucho, mucho en el amor de Dios, de nuestro Señor, el que un día cambió nuestras vidas. Que Dios os bendiga.